digo que en los puestos de avanzada toxic tanto en normal como en difícil la posibilidad de que te salga algo te lo pone en el propio puesto ya de que salga el material amorfo 6 es un 20% y si lo haces con saren en el caso del normal tienes otro 20% de que te vuelva a salir los 20% no es un 40 años 20 y en difícil pues tienes lo que toque a lo podemos poner difícil no me deja ponerlo en difícil en difícil tienes lo que toque aquí un 20% un 25 lo que sea a no mira así que es esto que estamos viendo tienes ahí un 20% un 25 del amorfo 60 que es diferente y lo haces con infiltración exitosa un 25 de que te salga uno completamente diferente que es el 61 ya que tienes las mismas posibilidades del normal que es el que preguntas tú tienes las mismas posibilidades de que te salga tanto con infiltración exitosa como si lo que pasa que en el normal es la principal perdón lo que pasa que al hacerla en normal la de la infiltración exitosa es la misma entonces tienes un otro 20%